Y con que digáis el vierte, que va bonito. Empieza tú, por favor. Bajo los escalones de uno en uno, ya sé que es lo normal si no fuera desnudo. No traía más que un jersey colgado del brazo como un gentleman. ¿Cómo no iba yo a sucumbir si estaba hecho de cachemir? ¿Cómo no iba yo a sucumbir si estaba hecho de cachemir? ¿Cómo no iba yo a sucumbir si era mi psiquiatra y yo un aire perdido? Oiganme, doctores, mi quinta sesión. No dejo de ver los hombres su piel. Es una obsesión, es un sinvivir. Fíjese que ahora le veo el miembro viril. ¿Cómo no iba yo a sucumbir si se pone enfrente para pervertir? ¿Cómo no iba yo a sucumbir si estaba hecho de cachemir? Que yo soy tu novio y esto es de pula fría ¿Cómo no iba yo a sucundir? Si era un encanto desnudo ante mí Si era un encanto desnudo ante mí Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Cómo no iba yo? ¿Cómo no iba yo? ¿Cómo no iba yo a sucundir?